Sábado 30 de septiembre a las 11 de la mañana, Mira USA te invita a participar en su taller gratuito. Asesórate hoy, compra tu casa mañana. Guillermo, como profesional en Real Estate, ¿consideras que es mejor vivir de renta o comprar una vivienda? Comprar una casa. Y si ayer no has podido comprar y hoy quieres comprar, aquí te ayudamos a perder el análisis parálisis. Liliana, tú como experta en préstamos de vivienda, ¿qué sugieres antes de comprometer nuestro capital? Que te informes muy bien antes de entrar en un contrato, porque una vez firmes contrato, nada salvará el dinero de tu bolsillo. Así que sigue todos los pasos que te vamos a enseñar, como por ejemplo, esta información y mucho más en nuestro taller Asesórate Hoy, compra tu casa mañana. Inscríbete gratis en el link que aparece en esta publicación y nos vemos por Zoom el sábado 30 de septiembre a las 11 de la mañana hora este. Y recuerda que Mira USA ayudar nos mueve.